Y es el momento de irnos con Ale Diner y su comentario semanal, Ale. El comentario de Alejandra Diner. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos de Imagen Radio? Hoy les voy a platicar un poco sobre la vida de Jérôme Lejeune, quien fue un médico pediatra, genetista, escritor, activista, provida, francés y venerable, siervo de Dios de la Iglesia Católica. Pues entre sus acciones más destacables sobresale la oposición del año de 1960, realizada en Francia en contra de la reforma progresista que pretendía legalizar el aborto. Sus numerosas aportaciones a este campo de la ciencia entorpecieron dicha reforma, cosa que le acarrearía diversos problemas con el Estado francés, así como se dice por ahí que no ganara el Premio Nobel de Medicina. En 1964 es nombrado primer profesor de genética fundamental en la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Y al año siguiente es nombrado jefe del servicio de la misma especialidad en el Hospital Necker-en-Font-Malat de la capital francesa. Un día después de su muerte, el demógrafo luterano Pierre Chanao, miembro como él del Instituto de Francia, en una sentida semblanza de homenaje, dijo de Lejeune, más impresionantes y más honorosas aún que los títulos que recibió, son aquellos de los que fue privado en castigo a su rechazo de los horrores contemporáneos. No podía soportar la matanza de los inocentes, el aborto le causaba horror. Creía, antes incluso de tener la prueba irrefutable, que un embrión humano es ya un hombre, y que su eliminación es un homicidio, que esta libertad que se toma el fuerte sobre el débil amenaza la supervivencia de la especie y lo que es más grave aún de su alma. Era un sabio inmenso, más aún un médico, un médico cristiano y santo. Esto dijo Pierre Chanao el día de su muerte. Jérôme Urgen, un gran médico, un gran genetista, el padre de la genética moderno. Esteban, amigos de Imagen Radio, nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.